Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que no olvidó hasta el día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a tu aguita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamo Esta noche por video Perdiente que te voy a amar Perdiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, 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 tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Puedes tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote de leer Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Rá, 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 Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra-Raun Albert Tiny DJ Ay Hacemos la pose en viceversa La nena es perversa Ay